La promoción de la cultura nicaragüense ha sido una labor constante en nuestro país. Uno de los escenarios creados para esto fue el Teatro Nacional Rubén Darío. Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto. Sean bienvenidos a nuestro programa En Perspectiva. En esta edición nos venimos a uno de los espacios más grandes de expresión artística en Nicaragua. El Teatro Nacional Rubén Darío, ubicado en las orillas del lago Solotlán. Entremos. Fue edificado en memoria del poeta Rubén Darío y se inauguró en 1969. Creando así un espacio para la expresión de las artes. En la actualidad es considerado como uno de los mejores teatros de la región centroamericana. Esta majestuosa edificación está compuesta por varias salas donde los artistas exponen sus talentos. Empecemos nuestro recorrido por el lobby. En esta elegante sala se realizan conferencias, presentaciones de libros, fashion shows, pequeños conciertos y exposiciones de arte. Subiendo las escaleras en el segundo piso, llegamos al Salón de los Cristales. Un lugar apto para la exposición de pinturas y pequeños conciertos. Abriendo las puertas que comunican con la sala mayor, podemos observar el majestuoso escenario y los 1200 asientos donde el público ha podido presenciar grandes conciertos y presentaciones de teatro y danza. Por debajo de todos estos salones está la sala experimental Pilar Aguirre. Que ha sido el espacio ideal para la puesta en escena de muchas obras teatrales nicaragüenses. Llegamos al final de este recorrido por el majestuoso Teatro Nacional Rubén Darío. Haremos una pausa, pero cuando regresemos les hablaremos sobre uno de los proyectos que se ha desarrollado en estos escenarios. Llegamos al final de este recorrido. 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 Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en nuestro programa En Perspectiva y nos venimos a la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío para conversar sobre uno de los proyectos que se está impulsando por parte del Ministerio de Educación junto al Teatro Nacional y por eso es que está con nosotros en este programa el señor Ramón Rodríguez él es el director de este teatro y quisiera que nos hablara un poco don Ramón sobre cuáles fueron estos primeros pasos que se dieron para lanzar este nuevo disco llamado Cantos a la Patria Bueno este disco Cantos a la Patria se realiza justamente como parte de este proyecto de los coros infantiles juveniles del Ministerio de Educación el cual lo hemos comenzado como proyecto hace casi dos años en 65 municipios del país todos los sábados de 8 a 12 nuestros estudiantes reciben una preparación de instructores formados y formados por Camerata VAC y se desplazan a cada uno de los municipios algunos son de las mismas localidades pero usan la misma metodología eso significa que enseñan las mismas canciones, ensayan las mismas canciones y también enseñan las mismas bases teóricas con las que estamos preparando a los niños en este disco participaron alrededor de 40 niños escogidos en los municipios de Managua y es como un primer esfuerzo de plasmar en un disco compacto parte del acervo musical de Nicaragüense y hablando de las canciones que integran este nuevo disco cuénteme cuáles son las que están en la lista para que nuestros amigos televidentes tengan una idea de qué es lo que se está presentando justamente una de las cosas que nosotros tenemos como primicia en el proyecto es el rescate, difusión y promoción de la música nicaragüense también ellos hacen repertorio universal porque estamos entrando en una etapa que deben de cantar también, no solamente en repertorio nacional sino internacional ya estamos en una etapa donde los niños van a comenzar a cantar en diferentes voces que es una cuestión más compleja entonces en esta primera propuesta se grabó por ejemplo Nicaragua Mía, Palomita Guasiroca, Quincho Barrilete se grabó Flor de mi Colina, se grabó una canción de Otala Rocha es un material meramente nicaragüense y nos alegra mucho porque es parte de esa idea de promover, difundir y promocionar en todas las escuelas y en todos los municipios la música nicaragüense justamente aquí estamos detrás de un formato de la orquesta sinfónica más grande que existe y que ha existido en la historia de Nicaragua tenemos casi 210 jóvenes que vienen de alrededor de 15 municipios de nuestro país entonces tenemos dos complementos, los coros y las orquestas ahí todos forman lo que es el proyecto de orquestas y coros infantiles y juveniles del Ministerio de Educación bajo la asesoría del Teatro Nacional de Rueda Nicaragua y precisamente ellos participan de este nuevo proyecto, de este disco bueno en esta etapa la orquesta no solamente el coro pero estamos justamente porque la orquesta tiene un grado de dificultad diferente comenzamos un poquito más tarde y el nivel de enseñanza es más individualizada el nivel de preparación de los jóvenes toma un tiempo mucho mayor que el de los coros pero bueno poco a poco los dos proyectos en sí se van a ir estrechando se van a ir mancomunando para tener pues ya un repertorio en conjunto que lo queremos ofrecer el 22 de diciembre un concierto navideño con 800 músicos y coristas aquí en la plaza de la revolución de este proyecto pues entonces ahí ya los vas a ver ya ellos ensamblados entonces esto lleva su tiempo hay países que tienen como Venezuela 50 años en este proyecto nosotros tenemos año y medio y ya tenemos algo entonces eso nos alegra, nos motiva y sobre todo hacerlo un mes tan importante para la historia nicaragüense como es el mes de septiembre este es un esfuerzo del Ministerio de Educación, del Teatro pero sobre todo es una visión del gobierno, de nuestro presidente alrededor de la cultura, de la música llevada a sectores populares, a colegios públicos o sea imagínate que entre orquesta y coro tenemos alrededor de casi 90 municipios atendidos cuando hace 2 años, 3 años y hace 10 años, 20 años no había nada en música entonces creo que solo el hecho de que nuestro presidente haya facilitado al Ministerio de Educación para que se hiciera cargo del proyecto y a su vez el Ministerio dotarnos de un equipo de trabajo excepcional que tiene el Ministerio junto con el del Teatro y sobre todo de plazas de trabajo que era lo que a nosotros nos urgía porque a la vez nosotros somos músicos, somos docentes y tenemos la obligación de darle trabajo a nuestros músicos en Nicaragua entonces llevamos un camino con mucho futuro y sobre todo que vamos haciendo las cosas bastante bien no nos estamos copiando de nadie estamos creando las cosas en el camino tenemos un equipo de maestros que son los músicos de la Cámara Tabac que indiscutiblemente le van a dar el sello de la calidad a los jóvenes en un par de años entiendo que los arreglos son a dos voces en los coros infantiles es un esfuerzo ya de primero hermano y poco a poco pues nosotros vamos a ir introduciendo mayores elementos educativos y metodológicos que nos permitan que los jóvenes vayan haciendo cosas más complejas entonces ¿cuántos niños son los que participaron dentro de este proyecto? de la grabación participaron como 50 niños escogidos de los diferentes coros entonces el montaje se hizo en el territorio de los municipios y después ¿cómo fue ese? trajimos a los niños al Teatro Nacional y aquí se grabó porque como todos se saben el mismo repertorio se salió un par de horas y después ya se fue a grabar el disco son niños con talento Sí, sí, igual muchos de los de aquí aquí tenemos una cosa importante que es justamente que no solamente están niños que estudian en los proyectos del MINET sino tenemos un proyecto muy interesante con el Foro Nicaragüense de Cultura que es la prevención de la violencia a través de la música y tenemos cuatro municipios incorporados que lógicamente de un futuro cercano eso lo vamos a absorber nosotros como MINET porque en todo caso estamos trabajando muy de la mano entonces cuando termine el proyecto nosotros los captamos igual tenemos una escuelita una pequeña academia de muchachos de Chinandega que están haciendo un trabajo importante y nosotros los estamos apoyando esto va a ser como un centro de conversión de todos los niños de Nicaragua para hacer música y eso es lo que nos alegra muchísimo que a través de la música podamos nosotros ensanchar la cultura en nuestro país Si por ejemplo aquellos padres de familia que nos estén viendo estos jóvenes que tengan el talento y quieran participar de este proyecto ¿qué tienen que hacer? Bueno, tenemos proyectos en el Teatro Nacional todos los sábados pueden venir de las 9 de la mañana a las 1 de la tarde tenemos en Mazatepe, en Diría y tenemos en San Marco como el proyecto del BID después tenemos casi en todas las cabeceras departamentales los proyectos del Ministerio de Educación y hay que acercarse justamente a la delegación del MINET para que los orienten y así nosotros podemos poder ayudarnos y poder facilitar porque realmente lo que gusta es tener más música en nuestro país Ok, entonces hacen como una especie de casting con esto Hacemos casting, hacemos convocatoria dentro de los colegios pero si hay un niño que de una u otra manera tenga habilidades y sea parte del municipio pues igual nosotros no le damos a decir que no ¿Cuáles son las edades? Entre 6 y 12 años Hay excepciones que pueden ser mayores pero lo que estamos promoviendo es justamente de 6 años para adelante Es importante que se parezca entonces para poder entrar en este proyecto Pues sí, nosotros igual poco a poco vamos induciéndolos en la vida musical y le damos su parte teórica, instrumentos y vamos, y vamos Esos muchachos no sabían leer música y ya tocan Lógicamente que les falta caña que moler pero bueno, tener ya una base de 200 niños ya eso es bastante ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta es llegar a 6.000 niños entre coros y orquesta La orquesta debería estar conformada ya para un año casi con 1.000 integrantes Bueno, quería agradecerles por toda esta información que nos ha dado y este interesante proyecto que se está desarrollando de la mano con el Ministerio de Educación y el Teatro Nacional Rubén Darío A ustedes amigos televidentes les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a que continúe con nuestro programa en perspectiva Vamos a hacer una pausa y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 Y del canto pasamos a la danza, por eso nos venimos al Centro Cultural Managua del Instituto Nicaragüense de Cultura, donde se están formando a los futuros bailarines de nuestro país. ¡Entremos! El Centro Cultural Managua está ubicado donde funcionó el Gran Hotel, uno de los mejores de Nicaragua entre los años 50 y principios de la década de los 70. Fue construido en 1931 e inaugurado en 1938 en medio de una zona comercial. En este lugar se hospedaron artistas de gran prestigio como Cantinflas, Celia Cruz, la chilena Monabel y Lucho Gatica. Este edificio se mantuvo casi intacto después del terremoto del 23 de diciembre de 1972. Desde el 2009 se habilitaron en este local salones para los estudiantes de ballet clásico de la Escuela Nacional, que es promovida a través del Instituto Nicaragüense de Cultura. Además cuenta con un amplio auditorio cuyo escenario ha sido engalanado con presentaciones de los artistas nacionales. Luego de conocer un poco sobre la historia de este Centro Cultural, nosotros haremos una pausa, pero ya regresamos con más en nuestro programa En Perspectiva. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. Nos encontramos en uno de los salones de la Escuela Nacional de Ballet con William Herrera. Él es el director de esta escuela y está acompañándonos acá en el programa para hablarnos un poco sobre el aporte que ellos hacen a la cultura desde la danza. Gracias William por estar con nosotros acá en el programa. Quisiera que empezáramos un poquito más o menos hablando sobre el objetivo de esta escuela. Entiendo que el proyecto inicia en 1988. Contame, ¿cuál era la idea de crear una escuela como esta en Nicaragua? Bueno, es importante destacar que la Escuela Nacional de Ballet fue fundada en 1988 por la maestra Anamalia Sierra, que es la pionera del ballet clásico en este país. Y ya creó esta escuela con el objetivo de tener los primeros bailarines profesionales de ballet. Te hablo profesionales desde el punto de vista académico, porque antes solo existían escuelas, escuelas aficionadas, podríamos decir, que estudiaban el ballet de forma irregular, no de forma sistemática, como amerita o como se debe estudiar en una escuela de formación profesional. ¿Cuál es el nivel profesional que se busca con esta escuela? Mira, nosotros tenemos varios programas, ¿verdad? Tenemos el programa de bailarín profesional, que es el que estudia la carrera de forma sistemática todos los días. Y hay un pensum para niños desde los 12 años que les toca estudiar, 8 años de ballet, con un sistema metodológico de la Escuela Cubana de Ballet, que es el que nosotros aplicamos en Nicaragua, porque es el más acorde, ¿verdad?, a nuestras condiciones físicas, culturales y el estereotipo de los latinoamericanos. Después tenemos otro curso que le llamamos el curso acelerado, que es en 5 años y medio. Y es para jóvenes que ya pues tienen, qué sé yo, 14, 15 años, a lo máximo 22 años. Y tenemos otras opciones, tenemos las opciones de pre-ballet, que es para niños desde los 3 años hasta los 8 años. También tenemos una opción más, que esa la acabamos de reabrir, que le llamamos cursos libres, que es para aquellas personas que no quieren dedicarse al ballet de forma profesional, pero sí quieren tener esos conocimientos de ballet. Entonces, estas personas pueden aplicar a estudiar con un poco más de flexibilidad de tiempo, no como los estudiantes que estudian la carrera formal, que ellos sí deben de estar todos los días, desde las 2 hasta las 5 o 6 de la tarde, estudiando el ballet de forma sistemática. Cuando hablamos de estos distintos niveles de preparación, ¿requiere alguna condición física como mínima para poder practicar este avance? Para los cursos libres y para el pre-ballet, las clases son abiertas. O sea, no hay muchos requisitos, porque como es libre y el pre-ballet es para niños donde empiezan a conocer el ballet de manera muy sencilla y jugando, pero ya los jóvenes que se dedican de manera profesional, sí tienen que hacer una especie de pruebas, donde se valora el ritmo, la captación, el aspecto físico, que no tengan ningún impedimento físico que les vaya a estropear o que les vaya a crear problemas en el futuro. Y bueno, lo más importante de eso es que el estudiante o la persona que va a estudiar ballet tenga el deseo y el aprecio por este género del arte. En el transcurso de los años en la escuela reciben una serie de asignaturas complementarias que contribuyen a una formación integral. Obviamente hay carreras, hay asignaturas complementarias, pero las asignaturas específicas se ven todos los días. Y esas asignaturas son las que van creando las condiciones y desarrollando el prototipo, la técnica y la parte creativa y artística de estos jóvenes que se dedican a estudiar el ballet de forma profesional. ¿Cómo logras hacer esa unión entre el ballet y nuestra cultura nicaragüense que mencionabas al inicio? Quiero hablar que, mira, nosotros, existen cuatro grandes escuelas en el mundo. Está la escuela rusa, la escuela francesa, la escuela italiana. Y ya hace muchas décadas, estamos hablando del 50 para acá, se vino desarrollando una escuela, que es la escuela cubana de ballet, que fue creada por Alicia Alonso, ¿verdad? Esa escuela adapta un método que hay universal de la técnica a las condiciones físicas, culturales, el prototipo, ¿verdad? del latinoamericano. Vos sabés que nosotros los latinos somos un poquito más reciesitos, los músculos somos como un poquito más cortos, no es como los europeos que tienen un poquito más las piernas más largas. Entonces, el cubano viene y adapta esa técnica universal a esas condiciones físicas y estereotipos del latinoamericano. Entonces, por ende, esa es la escuela que a nosotros nos calza más. Además que nosotros nos preparamos en la época en que se abrió la escuela con el método cubano, o sea, los cubanos vinieron a dar los asesoramientos y esa es la escuela que más manejamos nosotros y, bueno, que más se acopla a nuestros rasgos, a nuestro temperamento, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, a nuestra disincrasia. Entonces, por eso es que este método es como más práctico de aplicarse aquí en Nicaragua. Y cuando hablamos de la música a la que nosotros estamos habituados, los latinos, los nicaragüenses en particular, ¿se logra hacer ese...? Es importante eso que me decís, mira, el ballet se enseña con música de piano, con música clásica y se baila el repertorio internacional, los grandes clásicos como El Hago de los Cisnes, Don Quijote, Corsario. Pero, bueno, una vez que nosotros tenemos, ¿verdad?, ese conocimiento técnico y ese oído musical afinado de los años de estudio, podemos aplicar y es lo que hemos hecho en Nicaragua con mucho trabajo. Hemos hecho repertorio internacional, pero mucho aplicamos también esa técnica del ballet a temas nacionales, a temas populares nuestros. Nosotros hemos montado el solar de Monimbó a punta, hemos hecho Palo de Mayo, o sea, cosas del Caribe a punta, hemos hecho temas de Camilo Zapata, hemos hecho temas de Luis Abraham Delgadillo, de Pegamatu, hemos hecho temas que interpreta la Orquesta Nacional de Nicaragua, de todos estos grandes compositores y la Camerata Bach, con la técnica del ballet clásico, porque esa es una técnica universal que te ayuda a lograr interpretar cualquier tipo de género de la danza y a aplicarlo con cualquier tipo de ritmo. Ese tipo de técnica, a ese tipo de género de baile se le llaman neoclásicos. Y retomando un poco esto, he visto que en el Teatro Nacional Rubén Darío ustedes han hecho presentaciones de obras completas aquí como Escuela Nacional de Balea. Sí, nosotros tenemos la gran dicha de que esta es una de las mejores escuelas a nivel centroamericana y hay algo muy particular en nuestra escuela, que es la escuela a nivel centroamericana que más está formando bailarines varones en este género, porque vos sabes que hay mucho estigma alrededor de esta disciplina y nosotros los nicaragüenses hemos ido rompiendo esos mitos, esos estigmas, ¿verdad? Entonces en Nicaragua hay más afluencia de jóvenes estudiando esta disciplina del arte y eso nos da la oportunidad y la posibilidad de montar obras completas junto a la Compañía Vales de Nicaragua, que es un aliado estratégico de esta Escuela Nacional donde nosotros nos unimos para crear obras como el Cascanueces que la presentamos todos los años en el Teatro Nacional Rubén Darío con la Orquesta Sinfónica Juvenil, hicimos la Cabeza del Raví que es el primer ballet nacional que fue escrito por Luis Abraham Delgadillo interpretado por la Orquesta Nacional. Hemos hecho Blancanieves, hemos hecho Carmen, hemos hecho Carmina Burana. O sea, ya Nicaragua podemos decir que tiene un foco fundamental, importante del ballet en la región porque el nivel del ballet de Nicaragua ha crecido mucho desde hace ya muchos años y renació ahorita a partir del año 2009 cuando se reabrió la escuela ya con nuestro gobierno revolucionario hemos ido avanzando y gracias a Dios somos un país que está punteando en esta disciplina del arte. Nos gustaría ver un poco un ejemplo de la aplicación de esta técnica de esta escuela cubana con alguna de las piezas que ustedes ya tengan montadas y hacer un recorrido un poco por la escuela para que nuestros amigos televidentes conozcan qué es lo que se está haciendo acá en la Escuela Nacional de Ballet. Primero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les vamos a mostrar un poco más sobre el trabajo que se hace acá promoviendo la cultura en la juventud nicaragüense. Ya volvemos. La protección del medio ambiente es por el bien de todos contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna evitemos la contaminación ambiental cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional ¡Gracias! 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 William, contame entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita las muchachas? ¡Gracias! Mira, como yo te decía anteriormente, el hecho de estudiar la técnica del ballet clásico te abre una gama de posibilidades, la técnica te hace un bailarín versátil en el cual vos podés hacer danza moderna, danza contemporánea, jazz y además la podemos aplicar a nuestra cultura, nuestra danza, nuestro folklore, nuestra música ¿verdad? Entonces, las muchachas ahorita están aplicando la técnica del ballet a una pieza reconocida del son de marimba, que es la danza negra. Entonces, como vos ves, ellas están haciendo uso de los movimientos técnicos que ellos estudian en todo el proceso de formación de su carrera ¿verdad? Y además están usando el elemento de la punta, que es un elemento en el que solo lo utilizan las mujeres ¿verdad? Y tiene todo un proceso de enseñanza metodológico que no es algo muy fácil. Las muchachas tienen que estudiar a partir del segundo año y la técnica de punta para poder pararse sobre la punta, girar sobre la punta, hacer todos los ejercicios del ballet, el arabé, el piruet, ¿verdad? El fueté, el fondue, la vaquita. Todo eso es un proceso de estudio de muchos años ¿verdad? Que después embellece, lo aplicamos a nuestras danzas y nuestras danzas se vuelven más estilizadas y más bellas. Porque la técnica del ballet es universal y eso hace que nuestra danza nacional también empiece a verse desde esa perspectiva. Y veo que hay como una fusión, porque también en el traje que utilizan las máscaras los... Sí, sí, claro. Esos son ya los elementos autóctonos ¿verdad? La máscara, que es la máscara ¿verdad? de negra originaria de Masaya, el abanico de pluma que también es un elemento folclórico de nosotros. La música que vamos a utilizar es la danza negra, en este caso tocada por la orquesta nacional ¿verdad? Y como es tocada con la orquesta nacional también ya le metemos ese toque clásico musical, aunque es una pieza del folclor nacional, ya pasa a a lo clásico, a escucharse más estilizada y por ende también podemos hacerla con la técnica del ballet clásico para que se vea también estilizada. Las muchachas ahorita están haciendo, ensayando la parte coreográfica, el profesor William les está dirigiendo la coreografía ¿verdad? Para que ellas todas vayan iguales y pongan en práctica ese conocimiento del ballet clásico y como te decía, embellezcan más nuestras danzas tradicionales del folclore nicaragüense. Bueno, entonces vamos a dejarles amigos televidentes con la danza de las negras, interpretado por estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet. ¡Gracias! 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 Tenemos este recorrido por la Escuela Nacional de Ballet con acá las niñas de segundo año! Así es profesora, ahorita están ellas... Están haciendo su clase diaria de ballet, están en un proceso que se llama barra, después de la barra van al centro y después a los altos. ¿Acá qué edades son las niñas que estamos observando? Estas niñas están entre los 9 y los 12 años. Bueno, amigos televidentes, como ustedes pueden ver, acá en la Escuela de Ballet ya se están puliendo las futuras profesionales del ballet. Y las futuras estrellas del ballet clásico. Así es. Y bueno, les invitamos a que continúen siempre en sintonía de su canal parlamentario. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro programa En Perspectiva. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!